Y hoy, decíamos, es un jueves y ya tiene sabor a viernes. Esta noche hay un evento importantísimo en Río Cuarto y tiene que ver con la música, porque Ache Tumbao, una banda de salsa local, va a estrenar su videoclip. Para contarnos al respecto, estamos con Cristian Ortiz, quien es el productor encargado de este videoclip, y con Iván Giuliano, quien es uno de los percusionistas de Ache Tumbao. Bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Qué día importante, llegó el gran día. De verdad que sí. Después de tanto trabajo, expectativas, acá estamos ya para presentarlo hoy, ansiosos, ansiosos a full, a full. Así que con todo lo mejor. La historia, Iván, de Ache Tumbao es un tanto vertiginosa. Bastante. Hace muy poquito que empezaron ustedes. Y bueno, ahora ya a fin de año están estrenando un videoclip. La verdad que sí. Nosotros, obviamente, por todo esto estamos muy contentos. Más que todo Ache Tumbao salió en una reunión entre amigos. Cada uno trabaja en distintas bandas de distintos rubros. Por ejemplo, hay chicos de la Banda 21, de los Sopla Fortuna. Son todos chicos locales, de bandas locales. A la cual dijimos, che, ¿y por qué no hacemos la música que a nosotros nos gusta? Que es la música latina, ¿no? La salsa, en este caso, la salsa, la bachata, el chacha. Entonces, bueno, así de reunión en reunión ya dijimos, che, no nos aguantamos. ¿Por qué no sacamos un par de temas más? Vamos a un bar, los presentamos. Después lo conocimos a Cristian, acá de la mano de Warfest. Y bueno, así surgió el videoclip. Así que fue todo bastante rápido para nosotros. Felices. Están ansiosos, me imagino. Ansiosos totalmente. Sí, sí. Para ustedes, Cristian, como productora, la salsa Warfest también es un desafío. Digo, tienen experiencia en esto de hacer videoclip. Pero, bueno, se redobla la apuesta. Sí, sí, este año es el segundo videoclip que hemos hecho. Hemos trabajado también con una banda de Córdoba que se llama Escuadrón Latino, una banda de bachata. Y bueno, y con Santiago Cofre, que es la voz de H. Tumbao, venimos trabajando en Salsa Warfest ya hace cuatro años en esto, de promover la salsa en Río Cuarto, de unificar las academias, de trabajar todo en conjunto para el beneficio de todos, ¿no? Y bueno, se dio esto de que se formó la banda de salsa que todos estábamos queriendo que se formara en Río Cuarto porque realmente hacía falta, porque hay un buen ambiente de salsa en Río Cuarto y necesitábamos tener un referente de música en cuanto a salsa. Ya lo tenemos en cuanto a baile, entonces necesitamos en cuanto a música. Y bueno, y fuimos a esa, apostamos ahí a producir este videoclip que, bueno, se las trae. Dijiste, Cristian, que bueno, iniciaron este año ya produciendo un videoclip, el de Escuadrón Latino, que es de Córdoba Capital. Es de Córdoba Capital. Vamos a invitar a la gente a compartir un pedacito, así nos contás cómo fue esa primera experiencia y cómo se vio el disparador también para seguir por este trayecto de los videoclip. Compartimos un pedacito de Escuadrón Latino. Y volverán los ángeles Y volverán los ángeles a despertarse con tu jafé. Pasará distraída la noticia de nosotros Y dicen que te servirá Mientras pasa el sonido de tu voz por la TV Con la radio y el teléfono Resonará tu adiós De tardes negras Que no hay tiempo, ni espacio, ni nadie Nunca entenderá que Bueno, Cristian, entonces nos decías Esta fue una primera experiencia en videoclips Nos decías también que esto es un desafío Se trabaja con bailarines profesionales Sí, sí Tratamos de incorporar siempre a estos videos Como para también aumentar la discusión del mismo A bailarines de bastante talla a nivel mundial En el caso de Escuadrón Latino Estuvimos a esta chica que es campeona mundial de bachata Y ahora en el DHTumbau tenemos a los campeones mundiales de chacha A Diego Castro y Sole Martín Le otorgan sin duda una calidad Suman, ¿no? Sí, sí, sí Creo que se adiciona al producto Es un blog muy lindo Le da mucho valor En el DHTumbau específicamente Además de esta pareja de baile que mencionabas Participan muchas personas Sí, sí, sí Fue una producción mucho más importante digamos que la anterior Porque también hay mucha gente local trabajando Mucho apoyo de la gente de Río Cuarto Que la verdad que nos sorprendió que nos preguntaron y nos abrieron las puertas Así como la gente de Espacio Moniz La gente de Cultura de Río Cuarto Donde tocamos la gente Las academias también se sumaron Muy buena onda Las academias se sumaron todas Todas las academias también apoyaron Era quizás un espacio necesario que hacía falta que alguien lo descubriera Es verdad Hacía falta Hacía falta Y se ve que estamos mucho más unidos Lo que hay que le gusta el arte Acá en Río Cuarto Que yo creo que hacía mucho que no se veía Y ahora bueno Nos pudimos agarrar entre todos los que nos gusta la salsa Así que estamos a full A full, a full Iván, el videoclip que presentan esta noche Es del tema La Flaca El tema La Flaca, sí Es un cover de Jarabe de Palo Este, al cual nosotros, bueno Lo hicimos a nuestro estilo Que se haría un chacha Así que bueno Esta noche lo presentamos con el video Bien lo decían ustedes con Diego y Sole Ahí a full tirándose unos pasos en el video Apenas Apenas Bueno, esta noche es la presentación oficial Pero ahora vamos a marcar un adelantito ¿Sí? ¿Les parece? La gente quiere saber de qué se trata Esto de H. tumbao Entonces vamos a ver el teaser de La Flaca Solo uno fuera No, esta noche es la presentación oficial de La Flaca Solo uno Solo uno fuera Solo uno Solo uno fuera Y si, nos quedamos con ganas de más Hace solo un adelantito Esto esta noche es la presentación oficial del videoclip de H. tumbao Me estaban contando de las locaciones donde se filmó este videoclip Sí, se filmaron en tres locaciones aquí en la ciudad Una de ellas en la vieja estación de tren En el Andino Arriba que es donde están remodelando ahora que hicieron una sala de exposición Así que estrenamos el lugar casi nosotros Todo un hallazgo ese lugar para filmar Hermoso Sí, muy lindo el lugar Después en un bar que todavía no se ha abierto Que también tuvimos el privilegio Ya lo inauguramos Ya lo inauguramos nosotros con el video Y por último en el Espacio Muniz Que nos ayudó el lugar para poder concretar este video El adelanto que vimos por lo menos es prometedor O sea, contagia, ¿no? Ese ritmo, ese calor que tiene esta música Sí, a full ahí con jolgorio Es que te contagia el sonido de esta linda música Bueno chicos, es un trabajo profesional El que hicieron sin dudas Esta noche por supuesto no va a ser solamente la presentación del videoclip Sino que no puede faltar la música también Vamos a estar con H.Tumbau tocando en vivo Vamos a hacer el show Que se las trae porque vienen Por ejemplo está invitado Santiago Dadone, cantante local Viene Marcelo Díaz Un trombonista que ha tocado con todo el mundo Con los cafres, con Rafa, con Banda 21 Así que bueno, nos sumamos Así que tenemos muchos amigos que esta noche se prenden también Y que bueno, que va a estar buenísimo Porque vamos a compartir lo que nos gusta Bueno, felicitaciones chicos A seguir haciendo música de la buena Y a seguir disfrutándola Porque de eso se trata el arte Una cosita más Para agregar Van a estar también presentando sus shows Las academias locales Cada academia va a presentar una coreo Así que bueno, entre gente de baile y gente de la música Todos los amigos van a estar ahí Trabajando esta noche Presentando sus cosas Y haciendo lo que hace Salsa One Fest Que es unir gente con la misma pasión Se llena de color Se llena de ritmo La noche de Río Cuarto El Caribe se traslada al sur de Córdoba Es imperdible esta noche Es imperdible Bueno, en Espacio Muñiz En Espacio Muñiz A partir de las 22 horas Ya están las puertas abiertas Y pueden llegarse Cenar en el lugar Y disfrutar de buena música Bueno, allí estaremos Entonces Buenísimo Muchas gracias por sumarse A pantalla libre, chicos Gracias a vos Gracias a vos Con la invitación Y muchos éxitos Gracias ¡Suscríbete!